Uno de los temas sabrosos que están sonando fuertemente por ahí En las distintas estaciones de radio Suena, suena sabroso y dice más o menos así Cuéntale David, dice Vamos a bailar Y esta noche se va a bailar sabroso ¡Ey! ¡Ey! Y nos vamos bailando, nos vamos bailando ¡Ey! ¡Ey! Y ahora saludamos al buen amigo El Trenzas Allá de Chiquila ¡Vaya saludo! Y a toda la gente que esta noche Esta noche nos acompaña ¡Bienvenidos! ¡Vamos a bailar! A toda la gente que nos acompaña desde Casita ¡Vaya saludo! Y seguimos adelante ¡Galos arriba! ¡Galos arriba! ¡Galos arriba! ¡Galos arriba! ¡Eso! ¡Eso caballero! ¡Zapatela sabroso! ¡Vaya para Brian! ¡Vaya saludo! ¡Vaya saludo! ¡Eso! 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 ¡Vaya saludo! ¡Allá para el delegado! ¡Eso! 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 ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! Diciendo Ey, 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 ey Ey, 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 ey Y a Zapateo re bonito esta noche Hoy no más Grupo Ello Lodzi Para ti Salud Y esta noche se va a los abrosos, se va a los abrosos Eso Allá para Leo Bailando, bailando, bailando Ey, ey, ey Ey, ey Eso es todo caballero Y levantando las manos, manos arriba Zapateale este abroso Ya se cansaron Elevate la mano al que ya se cansó en esa noche Seguimos bailando, seguimos bailando Eso es Yolotzi Los reyes de la Huaseca Dicen Para dos, vigente bailadora De ese veisimo lugar Bailando, bailando Y que suena bonito este bajo sexo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oigan abajo! Y por el sabor Jesús Hernández ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Venano, venano! Y en esa noche sabrosa Queremos escuchar Ese grito de las mujeres ¡Venga ese grito de las mujeres en esa noche! ¡No se oye! Ese grito de los caballeros ¡Eso, eso, eso! ¡El chiflito de los caballeros, ¿dónde está? ¡No se oye! ¡A ver, otra, otra, otra! A ver, ¿quién manda? ¿Los hombres o las mujeres? ¡El grito de los hombres! ¡El grito de las mujeres! ¡Vaya, qué bárbaros! ¡Gritan muy fuerte! ¡Seguimos adelante! ¡Dice! ¡Eso, caballero! ¡Eso, caballero! ¡Que se ve la miente en esa noche! ¡Hasta el delegado! ¡Songa bailando! ¡Y la comitiva! ¡Y se diga! ¡Ah! ¡Bailada sabrosa! ¡Bailada sabrosa! ¡Ese zapateado bonito! ¡Bailada sabrosa! 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 Esto se baila sabroso, se baila sabroso Para nada la gente bailadora En esta noche, mira nomas, mira nomas Ya se cansaron ¿Quieren seguir bailando? ¿Quieren seguir zapateando? ¿Quieren seguir echando desmadres? ¿Y dónde está ese grito de las mujeres? Más fuerte, parece que no estamos en fiesta ¿Y dónde está ese grito de las mujeres? Ese pinche grito de los hombres Les van ganando Ese pinche grito de los hombres Y otra, otra Ese pinche grito de los borrachos De ese lado tengo chingas Nosotros Nosotros Ustedes Nosotros Seguimos avanzando Seguimos bailando Seguimos zapateando Seguimos con esta La Déjala de latir, porque mi corazón ya no tiene leño Déjala de latir, porque mi corazón ya no tiene leño Déjala de latir, porque mi corazón ya no tiene leño Déjala de latir, porque mi corazón ya no tiene leño Déjala de latir, porque mi corazón ya no tiene leño Se baila sabroso, se baila sabroso Esto es todo caballero, los pantales bonitos Ok, ok Con la gente bailando Con las manitas arriba Que se ve que estamos debiendo A ver, a ver, ya se cansaron Seguimos adelante Y el que no levante la mano no se ha bañado esta noche Así que todos levantaron la mano diciendo ¡Hey! 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 Y seguimos, y seguimos Seguimos tocando, seguimos bailando Seguimos apateando, mi gente de Tapiadola Y con esto que se llama Tonto mi corazón Tonto mi corazón Tonto mi corazón Por mi corazón ya no tiene dueño 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 Andale saludando a todas las madrecitas En esta noche Recuerden que están de fiesta Amigos de ese bici un lugar A toda la gente por ahí Se encuentra pisteando de aquel ladito Andale allá por donde está La galera están las cervecitas bien frías Para que pasen a derritar su cervecita Y recuerden que esta noche Vamos a divertirnos en grande Vamos a pasarla súper súper sensacional Si a ver ya quiere escuchar ese pinche grito A ver está la palabra Vamos amigos Si nos vemos con este siguiente tema Con este tremendo ocurrido para ustedes Dice más o menos así ¡Márclel y Morris! Y seguimos bailando En esa noche sabrosa Dice más o menos así ¡Vamos a bailar! A toda la gente bailadora Escucha esto Le habla león A la gente baila Del grupo de gente A la gente baila Más o menos así ¡De time! 6 Yлект Y Y Y Pura su vez El bautario sale El bautario sale Pura su vez Pura su vez Pura su vez El bautario sale El bautario sale Principio sale Pura su vez Sancionó Esa triste historia Seguimos bailando Eso se llama, se titula El fantasma del amor Yo lo tiro Esa es la historia De una pareja Me imagino Que se ha comenzado 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 Eso existe Que se ha comenzado Que se ha comenzado Que se ha comenzado Y en mi aventura Lo pakai Y para toda la gente bailadora en esta noche, seguimos adelante A todo ese público maravilloso que nos acompaña, bienvenidos, buenas noches Vamos a divertirnos en grande, Grupo Yolozi Allá por el delegado, en esta noche presente Música 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 Con sabor Bailando, bailando Música 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 Para todo el público maravilloso en esta noche que se encuentra bailando Seguimos adelante Música 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 Se la pasa solita, vive en amargura y traición Su vida es un completo desastre En tus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con cala Dentro de ella esconde una belleza Le llama la muñequita fea Le dice la muñequita fea Porque nunca se baña ni arregla Y desecha un olor a desamor Le llama la muñequita fea Le dice la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con obvio Y desecha un olor a desamor Que siga bailando ¡Cubia! 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 ¡Ánimo amigos de Huejutla Amigos de Chiquila ¿De dónde más compadre? ¿De aquel ladito? Ok, seguro que sí En esta noche la gente que nos acompaña De distintos puntos De esta bellísima región Así es que vamos a pasar a lo super Otro de los temas sabrosos en esta noche Que por ahí están sonando fuertemente A través de las distintas redes sociales Así es que ánimo caballeros En esta noche vamos a disfrutarla en grande Sale pues Avanzamos rápidamente Y dice más o menos así Eso es todo caballeros Aplantear este abrazo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sabroso, sabroso! ¡Eso! ¡Y arriba las manos, arriba las manos! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y ahí está el legado! ¡Mira cómo baila! ¡Eso, eso, caballero! ¡Eso, caballero! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! Esa vuelta es otra, esa vuelta es otra Mira la gente de Tepeola, mira como la goza Y a seguir hoy en esta noche, un zapateadito nomás ¡Arogao! Música A ver, a ver, a ver, a ver, ya se cansaron ¿Quieren más? Pero queremos ver las manos arriba, esas manos arriba diciendo ¡Ey! 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 Esa es la música de Yolochindo, reyes de la cumbia Dice más o menos así, seguimos adelante Y se llama el venado Andale, andale cojero Vamos a patearle con el venado Rájale bien El venado, el venado El venado, el venado El venado, el venado El venado, el venado Y saben quién llegó esa noche Aguas, aguas, que llegó el venado Y ya se cansaron Y el grito Y el grito de la Para la gente que le gusta, que le gusta este tema sabroso Eso, eso Báilalo sabroso ¿Quién llegó? El venado, el venado El venado, el venado El venado, el venado El venado, el venado Sigo bailando, sigo bailando Y en esa noche por toda la gente bailadora Dice El venado, el venado El venado, el venado El venado, el venado El venado, el venado ¿Ya se cansaron? Para todo el público venador en esta noche Otro de los temas sabrosos Que dice más o menos De esta manera El venado, el venado El venado, el venado Pero siempre le gusta este tema Grupo violonze, párate ¡Voy! 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 ¡Voy damas! ¡Voy! 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 ¿Quieren seguirse pateando? ¡Voy! ¡Voy! ¿Quieren seguirse pateando? ¡Voy! 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 Y aroba lo baila si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo bravo chona nadie te puede igualar Bravo bravo chona nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve Ánimo que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su trote Con ritmo Y sabor Y oloche Conta de la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Tu marido dice ya no se que hacer con ella Y aroba lo baila si se compra una botella Y aroba lo baila si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego luego busca bailador Y la chona luego luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Vamo bravo chona nadie te puede igualar Vamo bravo chona nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Y la baila de todo Nunca pierde su trote A ver a ver a ver ya se cansaron Quieren seguir bailando A ver ese tema como la bailan y como la gozan dice Y con favor Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Muévanse todos, muévanse todos A todo el mundo Levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo A todo el mundo A todo el mundo Levanten los brazos Y ahora todos dicen así Bailemos con tu canazo Bailemos con tu canazo Bailemos Con tu canazo Bailemos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu canazo Muévanse todos, muévanse todos, a todo el mundo levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu canazo Tu canazo, tu canazo, a todo el mundo levanten los brazos Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el anzón, bailemos con el tuca, 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 tu canazo Bailemos con el tuca, bailemos con el anzón, bailemos con el tuca, 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 tu canazo Échale tu canazo Vamos bailando No te molesta, no te molesta, no te molesta, no te molesta No te molesta, 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 no te mol ¡Eso, caballero! ¡Se llama al Tautao! Antes de moririta, bañemos al Tautao El nuevo ritmo que ha pasado, se canción Antes de moririta, bañemos al Tautao El nuevo ritmo que ha pasado, se canción Se baila así, se me lo la, a corrucao El Tautao, se me lo la, a corrucao El Tautao, el Tautao 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 Se baila sabroso Ritmo sabor Así se baila Para toda la gente bailadora en esta noche Seguimos adelante, seguimos adelante ¡Eso es todo, caballero! ¡Epa! Te entrego esta cumbia morena Te entrego esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu tautao Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Hoy nomás No vayas estas cumbias Hágale buena Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!